buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a grabar hoy la colección de gamecube una consola que no tuvo un catálogo muy grande pero tuvo muchos juegos exclusivos y buenos lo tengo variado tengo un poco de todo y vamos a empezar por éste me da la foto online buena presión está seguimos con el 1080 avalanche de snowboard 37 todo o nada muy buenos estés aquí tenemos el otro desde rusa con amor también muy buena versión seguimos con el pikmin 2 me falta el 1 son caros de conseguir la versión de gamecube del burnout 2 buenísimo esto es un juegazo otro juego caro el paper mario pueden pedirnos hasta 60 euros por él este es el men in black allen escape es un juego malillo me costó un 2 euros creo y lo cogí por curiosidad solo resident evil 0 muy bueno a tuve power racing el de quads este no está mal el final fantasy crystal chronicles fue un poco una decepción pero bueno no tiene nada que ver con forma en la fantasy pero seguimos con blue rain este es barato el remake de resident evil 1 este es un un top 5 de la consola la versión de gamecube también otro muy buen juego el resident evil 4 la mejor versión es esta aquí tenemos el sonic mega collection muy bueno también este sonic tenemos aquí el sonic 1 2 3 el torro boni el spin ball el 3d y el knuckles muy buena colección a ésta aquí el dragon slayer 3d special edition un juego también difícil de ver este el mario kart doble dash este es el que trae el celda trae 12 veces mario kart y el celda en castellano muy bueno también seguimos con la versión de bellón good and evil buen juego otro exclusivo y juegazo el eterno al darnes esta es otra saga que está olvidada que pena otro más de 007 agent under fire muy bueno virtual striker 3 este es el juego arcade de fútbol pero me enganchó en la época le mandé muchas horas el killer 7 de capcom también un juego raro un juego raro el fifa street ahí con ronaldinho estaban bien solo que después se sacaron muchos seguidos y ya aburrían un poco la mejor versión del sol calibur a mi gusto la de gamecube que trae a link el x-men legends 2 el turok evolutión el star fox aventures es diferente no es el típico de naves pero bueno no está mal aquí vamos con los fuertes batten kaitos juego caro y difícil de conseguir una obra maestra el metal gear twin snakes una pena el doblaje pero el juego es una pasada perdió el doblaje del de la play pero muy buena versión aquí tenemos el disney skate aventure este no sé dónde lo conseguí no sé si me lo dieron o algo porque no recuerdo dónde lo saqué curioso galo duty finisor creo que es el primero que salió en gamecube el fc logx este lo tengo en player choice pero muy bueno eran los tres últimos el geist el celda wind waker la edición limitada esta y el celda promocional el collector edition esto es todo lo que tengo cerca de 40 juegos falta muchísimo falta luigi's mansion falta el telis o sinfonía falta mucha mucha cosa pero bueno como muchos son caros de conseguir estoy a ver si cojo el celda el twilight princess pero bueno estoy ahí a ver a ver si lo consigo baratillo nada más espero que os guste y hasta el siguiente vídeo y y y y y y y